Hola mi gente querida, aquí estamos con otro video más, pues aquí está Dayanita. Hola amigos, saludos para todos, a cada uno de ustedes, estamos acá con otro video más, espero que les vaya a gustar, ¿verdad? Bueno pues, lo hemos hecho siempre, pero yo quería compartir con ustedes. Vamos a, el día de hoy vamos a preparar pollo en arroz, acá en mi casa pues. Sí, en casita de hoy, sí, así es. Voy a agregar los pollos, los pedazos, ya que ya los dicen pedacitos. Sí, llame, ahí están los pedacitos. Aquí están los pedacitos, ya los lave ya. Y es amarillo, ¿verdad? Sí, es amarillo. Que así se mira. Vamos a hacer un pollo en arroz. Pollo en arroz. Ah, pollo en arroz. Me aprendí a hablar, es que yo creo que los panes de jabón, de jabón, de jamón, o sea, dijimos que era panes, no, pan de jamón. Y ahí como que se escucha que el pan es así hecho de jamón. Se dice panes de jamón o panes con jamón. Ah, hoy sí, pues ahí ya, creo que es el último pedazo que está hecha en nada. No. Falta. Ay, todavía sigue. Ahí sí. Vamos a dejar que se pongan un poquito. Y luego vamos a preparar. El almuerzo. Vamos a echar el arroz. Acá está, no, este no está empezado. Este sí. Ese es el más finito. Ajá. ¿Vieron el achote? Sí, ahí está. Ahí está en la bolsa. Ya. ¿Ya? ¿Ya está grabando? Ya, ahí sí. Entonces, yo ahorita voy a lavar el arroz. Luego se lo voy a echar. Porque ahorita ya tiene un poquito el tiempo de estar hirviendo. Le voy a echar el arroz. Y luego vamos a esperar a que él va un poco con el arroz que ha hecho. Y luego vamos a agregar el achote. Después le vamos a echar el laurel. Y después, este, la sopa. Sí, los que no saben todavía hacer este, lo que es el pollo con arroz, ¿va? Ajá. Pues ahorita Dayana va, ahí está lavando el arroz. Descarce, estoy yo. Sí, ahí están sus caites, pero, ¿sabes? Ahorita anda descalza aquí adentro. Sí, en mi casa. Pues ahí está Dayana. Como que se aburre andar con el arroz. Sí, se aburre. Hay unos que no están acostumbrados, unos andan así, descalzos. Lo que pasa es que me fui a lavar a la pila y están mojados. Ajá. Mejor se vino así. Sí, y a veces están mojados adentro. Me gusta andar con los pies mojados adentro. Y ahora, todo lo que sabe, ¿verdad? Sí. Yo solo esto utilicé casi media libra. Ah, media libra. Un poquito más de la media libra. Un poquito más coco, pues. Ah. Bueno, pues. Ahorita va a echar el arroz. Sí, mirá, ya está hirviendo ya. Sí, ya está hirviendo. Yo así lo voy a sacar para que el agua que está ahí se vaya escurriendo. Porque si no, se va a echar el agua del arroz. Ajá. Sí, están tortillando ya. Y a ti te tocó hacer el almuerzo. Es que hoy me vinieron a ayudar, pues, entonces, hoy me dio la pereza de ir a grabar allá con ella. Sí, ni modo, no podías porque estaba... Sí, con la bebecita que todavía me da miedo sacarla. Sí. Yo sé que ya está mejor, pero me da miedo sacarla. Mejor que tenga unos 10 días o... Ah, ya vuelvo a salir otra vez. Sí. Así está mucho mejor ella. Sí, porque como está... Ahí se veía... ¿Ese es el agua que tenía todavía? Sí, ahí se miraba. Lo voy a regalar aquí porque... Se miraba blanco, por eso no se miraba. Ahorita vamos a esperar a que hierva. Sí, perdón. Y el arroz. Y luego le vamos a echar el achote. Yo voy a usar laurel. Y achote. No, este achote. Tomío, ya sé decir. Es que lo que pasa es que el tomío a veces lo usamos con el recado también. Sí. Solo el tomío lo tengo en la boca. Y así es como se va a preparar la comida para disfrutarlo aquí en casa. Porque como les digo, va a... O las chicas me dieron un ayuntamiento. Sí, así es. Incluso quería contarles que quiero cambiar de lado mi cocina. La quiero poner donde está la pared. Lo que pasa es que este... O sea, él dice ahí, así que iba a sacar la cama, pero se dijo mejor. Ahí que se cae mejor. Y de nuevo pasa a la cocina donde está el bloco como la tenía mi mamá. Ah, le dijeron. Será, le dijeron. Ay, lo va a pasar mejor, le dijeron. Entonces, el día de hoy, a la vez en la tarde, vamos a cambiar de lugar. Y ya ves que... ¿Cómo queda? ¿Cómo va a quedar? Ajá. Así. Porque ahí se... Cuando estás durmiendo ahí, Isaías se le puede caer la tabla. Si ahí te va a quedar un sartén en la cabeza, te va a quedar dormida. Después de la mañana, Isaías levanta a ti que sí que dormía. Sí, así estaba comentando Dayana. Sí, así es, les comentaba. En la pared queda mejor porque ahí puedo clavar clavitos. Sí, porque si colgas ahí, tienes que aguardar un poquito de distancia en los oyes. Sí, de distancia. Pero ahí ya ves qué pasa. Sí. O sea, porque no cuenta todavía. Vaya. Pues ahí está Toñita y Elenita, ve. No, pues nosotros aquí ya estamos peleando con la masa. No, es que hoy venimos a ayudar a Dayana porque le cuesta algo con la nena. Sí. Ajá, le estamos ayudando haciendo unos pextones. Sí, ahí están las chicas torteando. Y ahí está también Tabito, ve. Aquí está Tabito. Tabito. Hoy nos vino a acompañar. No se ha ido. Debían terminar de grabar. Ellos ya. Bueno, no sacan bastante. Ellos no solo uno o dos al día, creo, va. Tres. Tres. Ajá. Pues ahí sí viene chicas torteando, ve. Aquí estamos nosotros torteando con Elena y ya terminamos, ya. 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 Entre las dos, rapidito. Sí, se termina. Uno, uno, ahí dio. Ahí está. Lo que tortea la otra ahí. Peor yo, para tortear soy bien chude. Y ahí está la Yamilet, ve. Yamilet. Ahí está ella. Yamilet. Yamilet. Que la cargue. Ya se aburrió. Ya. Y ahorita la voy a tardar bien. Dayana hizo la comida y nosotros aquí estamos torteando. Sí, ahí están. Después vas a mostrar. Te vamos a ayudar, le dije yo. Váyale. O sea, vamos a tortear y tú, hace tu. Y por eso ya nos vamos a almorzar en la casa. Vaya, dije. Hoy solo no ve y los demás se van a almorzar allá. Ajá. Entonces no se van en la casa, se van a esperar, van a comer. Ah, no. Nos quedamos. Y entonces nos vamos a quedar ayudando de tortear, le dijimos. Y aquí estamos. Pues que como le cuesta todavía para la nena. Sí. Por Yamilet. Todavía está pequeña. Cuando ya esté grandecita, uno sin dos años, ya ayuda a uno. Porque ahí ya puede estar jugando, todo eso. Sí, ya puede agarrar, ya ahí se mantiene jugando, ya no se va a preocupar usted. Ajá. Porque cuando ahorita que está ahí se puede caer de la hamaca, se puede caer ahí. Sí. Sí. Y ahora tengo que hacer caer dentro de la hamaca. Ahí sí. Las tortillitas. Las tortillas. Ayú, míralo a Elena. Pura estrella. Cada. Pura estrella. Qué tan muy chiboludos. Miren, chavos, chicos. Las tortillas de Toñita, creo yo. No, de Elena. Es no la masa. Miren, chavos, como tortillas de Elena. No me quieran. Y los suyos, Toñita. Ay, el mío está más calida, mire. Ala, los suyos, sí. Están infladas. Pero uno, ella los cogió. Mira su tortilla. Mira, Elena. Le digo yo, aprende, Elena, porque el día que... Exacto. El día que vas a cachar Mariso, no va a querer tortilla estilo caite, le digo yo. Le da risa. La masa está un poquito aguada y yo la más aguada casi no me gusta tortillas. Así que el que se junte con Elena va a comer tortillas. Sí, ves. Pero menos con estilo. Yo todavía me falta porque todavía no sé tortillas. Vaya, no busques novio todo. No tenemos, Vaya. No tenemos. Tener... Pero tiene que... Uy, la más lenta que... Sí. Creo que ya con marido uno ya no es igual. Ya no es igual de estar soltera. Sí. Bueno, pues ahorita vamos a ver si ya está la comida. Yo creo que ya se siente ya. ¿Aquí se quedó? ¿Aquí se quedó? Aquí estaba en la tabla. Ya casi va a estar. ¿También le falta? Salió... Vamos a ver, enfocar un poquito ahí. ¿Ya? ¿Enfocarlo? Espérate. Ay, ese ya lo he hecho bien. Qué delicioso salió. Vamos a levantarle el arroz para que ustedes vean. ¿Vean? Ahí está el pollo. Y salió delicioso. Bueno, vamos a dejar que se coza otro pollo. ¿Cuántos minutos van a dar? 10. Bueno, nos vamos a despedir y espero que les guste el video. Nos vemos en la próxima, amigos. Adiós, amigos.